Líder TV presenta Ojalata con Giovanni Raga Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Mi nombre es Giovanni Raga y esto es Ojalata, un espacio abierto a la conversación con quienes participan en el desarrollo cultural de nuevo al área de la región. Y hoy recibimos en el estudio a Cintia Tapia Vázquez, maestra de cuerdas, y Emanuel Castillo, maestro de percusiones de la banda y orquesta sinfónica infantil y juvenil del sistema DIP de esta ciudad. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Primeramente, me gustaría que compartiéramos con el público cómo es la capacitación con los integrantes de esta agrupación. Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes. La capacitación es totalmente constante. Nosotros pertenecemos al Sistema Nacional de Fomento Musical de Cunaculta y en un periodo que por lo general son vacaciones, nosotros nos vamos a capacitar en julio y agosto recibimos capacitación constante por maestros del Sistema Nacional de Fomento Musical en un periodo de una semana aproximadamente. Cintia, ¿cómo son elegidos las personas que van y se capacitan para posteriormente compartir sus conocimientos con los alumnos? Bueno, pues más que nada, primeramente tenemos que estar inscritos a Cunaculta, como mencionó mi compañero. Después, bueno, por ejemplo, las capacitaciones a veces también incluyen conciertos. Entonces, para poder pertenecer ahí nos hacen audición. Entonces, solamente los mejores de la República son los que van y están capacitados para impartir las clases. Emanuel, en el caso de Nuevo Laredo, ¿cuántas personas van a la Ciudad de México o a donde sea de la República Mexicana para posteriormente venir aquí a Nuevo Laredo a capacitar? Bueno, mira, gracias a que nosotros nos estamos capacitando constantemente, todos los días nosotros ensayamos, todo el gran número de alumnos asiste y son los que reciben esta capacitación, toda la orquesta y toda la banda. Todos, entonces. Entonces, ¿hay una convocatoria constante, Cintia, para pertenecer a esta banda y orquesta o es por ciclos? ¿Cómo se maneja? La invitación está abierta todo el año. Tenemos maestros de diferentes niveles. Ahorita, actualmente, yo tengo una plantilla de maestros que estamos atendiendo más de 70 alumnos de cuerdas que viene desde violines, violas, celos y tenemos un contrabajista también, pero la invitación está abierta todo el año. ¿A cuántos alumnos atienden aproximadamente, Emanuel? Bueno, diariamente nosotros atendemos a un número de 100, 100 niños, entre niños y jóvenes, todos los días, que en el caso mío, que es, soy maestro de percusiones, yo atiendo a un número de 20 niños los días martes y los días jueves. ¿Y dónde se imparten estas clases? Estas clases se imparten en la Casa Club del Adulto Mayor, que está ubicada, pues, en el lado de Chapala, casi esquila con reforma, y pues, invitamos a todos para que asistan a estas clases, totalmente gratuitas. Excelente. Cintia, hablando ya en sí de la banda y orquesta sinfónica, ¿cuántos son los integrantes? Pues, ahorita somos más de 50, entre cuerdas, alientos, percusiones. ¿Y cuál es la variedad de instrumentos musicales para los que no los conocemos? Pues, en cuerdas tenemos los violines, primeros y segundos, violas, celos, contrabajo. Y en alientos están las flautas, están los clarinetes, trompetas, cornos, trombones, tuba, y las percusiones, que son timbales, todo lo que es percusión, que es maestro. Que Emanuel aquí maneja. Emanuel, hablando de esta agrupación conformada por niños y jóvenes, imagino que debe haber, por parte de los maestros, una relación cercana con los padres de familia. ¿Cómo se involucran ellos? ¿Cómo participan? Bueno, mira, los padres de familia, cuando asisten a las clases con sus alumnos, por lo general, no siempre se quedan a esperarlos, sino que en nuestro caso, aprovechamos ese tiempo libre con clases, también a los padres les damos clases, y ellos también pertenecen a un coro, a un coro de padres, en donde ellos también aprovechan ese espacio en lo que esperan a sus hijos, para también involucrarse dentro del mundo de la música. Sí, es decir, que no solamente van tras los niños y los jóvenes, sino que también hasta los papás se suman a este esfuerzo musical en Nuevo Laredo. Así es, me ha tocado la oportunidad de dar clase a algunas madres de familia, que se animan a probar algo nuevo, incluso abuelitos de nuestros alumnos, también se han acercado a preguntar, y pues también están como que se animan y no. Ellos piensan que dicen, no, ya estamos muy grandes, pero no, a cualquier edad se puede aprender, y más si a uno le gusta. Hablando de edades, ¿a partir de cuántos y hasta cuál sería la edad idónea para que pudieran acercarse a ustedes? Pues tenemos niños desde 5 a 6 años, claro que ellos necesitan una atención especial, y la edad, pues no hay límite, de 6 en adelante yo podría decir. Entonces, Emanuel, cualquier persona puede acceder a ser parte de esta agrupación en Nuevo Laredo. Exactamente, exactamente. La invitación entonces para el público. Pues exactamente, la invitación queda totalmente abierta para todos los niños y jóvenes que se quieran integrar a este magno proyecto, que sin duda alguna ha traído muchos beneficios en lo que respecta al ámbito cultural para nuestra ciudad. ¿Por qué es importante que se acerquen las nuevas generaciones a la música? Es importante porque de alguna manera nosotros, como siempre lo hemos reiterado, la música es una poderosa herramienta para erradicar de raíz todos los problemas sociales que actualmente pues estamos viviendo. Cintia, además la música, bueno, como lo platicamos hace un momento, además de ser un elemento de cohesión social, de que podamos reconstituir el tejido y bueno, dejar atrás todos estos problemas que nos aquejan, sirve precisamente para unirnos como familia, como sociedad. Así es, todos nos consideramos una gran familia, todos somos una gran familia, nos cuidamos, procuramos si alguien tiene algún problema. Hablando de la música, nos ayudamos todos, alguna duda, incluso personalmente igual. Emanuel, la banda y la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Sistema DIF de Nuevo Laredo, ¿es una tradición ya en Nuevo Laredo? ¿Así lo consideras? Sí, ya es toda una tradición en la ciudad y pues desde su fundación en 1999, poco a poco ha ido creciendo y ha ido perfeccionando ese estilo con la gente y pues ya somos parte de toda la sociedad. Cintia, ¿cuál consideras tú que es la mayor aportación de esta agrupación? En cuanto a Nuevo Laredo, pues estamos llevando lo que es conocimiento, queremos culturizar más a Nuevo Laredo, podemos crecer mucho más, estamos tratando de inculcarles este amor a la música y empezando por los niños, que son nuestro futuro, bueno ya no nuestro futuro sino nuestro presente. Mejor dicho, ¿cuál sería la mayor carencia de esta agrupación? ¿Qué es lo que nos hace falta para completar este esfuerzo? Pues yo diría un poquito más de apoyo en cuanto a, de los padres hacia los hijos, que tengan esa inquietud por la música, hacer un pequeño esfuerzo. Sí es un trabajo, es un trabajo llegar hasta el lugar donde estamos impartiendo las clases, pero es un beneficio a lo largo que nos va a ayudar tanto emocionalmente, personalmente, como en la sociedad. Emanuel, también el que los niños y los jóvenes se acerquen a la música es para alimentar su espíritu, para trabajar en su autoestima, ¿qué más beneficios nos trae? Bueno, pues precisamente dentro de la música vemos muchos valores, trabajamos mucho con los valores y uno de nuestros valores principales es la disciplina. La música es 100% formativa, así como todas las artes, y pues obviamente nos ayuda a tener mejores ciudadanos, mejores personas, pero sobre todo con sentido humano. Sí, Tiana, el tema de la disciplina muy importante en el arte. ¿Cómo te va a ti como maestra con tus alumnos para formarlos con disciplina? Pues así es, como dice mi compañero, es una profesión muy exigente, muy celosa. Si no se tiene disciplina es muy difícil poder lograr algo en cuestión de la música. Entonces se requiere de un 110% de nuestra entrega, de nuestro querer hacer algo. ¿Los papás colaboran para disciplinar también a los hijos y que puedan cumplir con todos sus retos, sus metas? Sí, claro que sí, los papás son, yo creo que están a veces hasta más entusiasmados que los alumnos y le echan muchas ganas y tratan de también motivarlos para que ellos puedan terminar lo que empezaron. Emanuel, ¿qué te dicen los papás? ¿Qué comentan? ¿Qué le dicen al maestro? Bueno, los papás se sienten muy contentos por todo el trabajo y todo el esfuerzo que los muchachos están realizando porque hemos tenido casos que muchos niños y muchos jóvenes han estado totalmente rebeldes y han cometido muchas diferentes acciones y pues hemos observado que la música es verdaderamente impresionante todo el cambio que logra y pues los papás se van muy contentos y al contrario nos apoyan y nos dicen queremos más, queremos que ustedes sigan desarrollando a nuestros niños, formándolos. ¿Se han logrado cambios de comportamiento, de actitud en los niños en la casa, por ejemplo, que te lo compartan los papás? Así es, así es. De hecho, uno de nuestros padres me comentó que pues su hijo nada más se lo pasaba en el Nintendo y haciendo diversas actividades y pues ese padre nos demostró que con el poder que tiene la música pues totalmente cambió su vida. Pues ya lo escucharon la música, sin duda alguna es un factor de cambio, no solo para los individuos, también para una sociedad completa como lo es el caso de Nuevo Laredo. Así es que los invitamos a que se acerquen a estas clases que se imparten en la Casa Club del Adulto Mayor. Estamos en Ojalata, un espacio abierto a la conversación con quienes participan en el desarrollo cultural de Nuevo Laredo de la región y queremos que ustedes también participen con nosotros, así es que les compartimos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Líder TV, en Twitter es Líder-TV el usuario y también los espacios de nuestro suplemento cultural impreso, es Ojalata Líder en Facebook y Ojalata Líder, todo seguido el usuario en Twitter. En esos momentos estamos conversando con Cintia Tapia, ella es maestra de cuerdas y Emanuel Castillo, maestro de percusiones de esta banda y orquesta sinfónica infantil y juvenil del sistema DIF de Nuevo Laredo. Bueno, Cintia, sabemos que muy pronto van a sorprendernos con un concierto de esta temporada, platícanos cómo van todos los preparativos. Pues estamos trabajando en ellos, todos los días practicamos con la orquesta y con la banda, para la próxima semana, si no estoy equivocada, vamos a hacer el concierto... Temporada. El concierto de temporada, perdón. Emanuel, ¿qué sorpresas nos tienen preparado al público? ¿Qué es lo que vamos a ir a escuchar? ¿O qué es lo que podemos conocer de lo que vamos a escuchar? Mira, el día jueves, el día jueves de la próxima semana, tenemos preparado para todos nuestros abuelitos y para toda la gente que ama la música romántica, tenemos preparado una presentación con el trío romántico del sistema DIF Nuevo Laredo en la Plaza Hidalgo, en la Plaza Hidalgo, a las 6 de la tarde, para que nos acompañen. Y este viernes tenemos el primer concierto de temporada 2012 de la Orquesta Sinfónica en el Teatro Principal de la Casa de la Cultura, Teatro Principal, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Cuál es el programa? El programa está dividido principalmente por música sinfónica y también por música mexicana. Muy bien, entonces para todos los gustos, no va a haber persona que no lo disfrute, entonces para que estén muy al pendiente de este concierto de temporada. Cintia, pero además de ese concierto que ya se espera aquí en Nuevo Laredo, tienen un gran número de actividades. ¿En qué más participa la banda y orquesta sinfónica? Pues ahorita tienen en puerta los alumnos de la banda, un viaje a Fresnillo para un encuentro de bandas. Se van por una semana y regresando, pues vamos a ver. Tenemos en puerta también un encuentro aquí en Nuevo Laredo. Emanuel, eso particularmente nos llama mucho la atención, que es una agrupación muy participativa. Nos enteramos, ya sea por nosotros, por la prensa, por las redes sociales, que salen mucho de Nuevo Laredo, tanto capacitación como participación en encuentros. A ver, ¿cómo se da esto? Platícanos. Pues estos encuentros generalmente son encuentros musicoculturales, en donde los niños y los jóvenes adquieren diversas experiencias para perfeccionar todos sus conocimientos vistos en clase. Entonces son muy importantes porque los ayudan a que esos conocimientos los compartan, los compartan y entre los mismos jóvenes de diversas regiones de todo el sur de México y parte de la región norte, pues sepan y conozcan más toda la gran gama de conocimientos que hay dentro de este ámbito. Cuando regresan a Nuevo Laredo, después de haber participado en eventos de este tipo, ¿qué es lo que se traen? ¿Cómo regresan? ¿Cuál es la motivación? Los muchachos regresan muy contentos, regresan muy contentos, regresan con esa motivación de seguir adelante y pues se quedan con esa espinita de que, ¡ay! Aquel compañero de cierta región hizo esto, bueno, yo voy a poder hacer más porque mis maestros me están apoyando también. ¿Y se logra finalmente una comunicación entre los integrantes de Nuevo Laredo de esta banda y orquesta con los del resto de la República? Sí, exactamente. Nosotros tenemos una comunicación, una hermandad con las bandas de la región sur del país y también con las orquestas de toda la región noreste de México. Cintia, después de tantas aventuras y tantas experiencias compartidas en todos estos integrantes, imagino que la relación se ha vuelto muy estrecha al grado de convertirse en una segunda familia. Sí, así es. Como lo había mencionado anteriormente, todos nos vemos como una familia, incluso no solamente los locales, sino como dice mi compañero también, tenemos una constante comunicación con los compañeros, colegas también de otros lugares, que estamos en constante intercambio de música, si ellos necesitan alguna pieza que nosotros tenemos, como se la mandamos y viceversa. Entonces nos ayudamos y pues nos ayuda mucho también culturalmente, estamos aprendiendo sobre nuestros compañeros de otros lugares del sur, este, de, como dice mi compañero Emanuel, cada, cada convivio que tenemos se aprende algo nuevo, tanto musicalmente como culturalmente. Como colegas que son todos los músicos del país, ¿cabe en algún momento el egoísmo de no querer compartir alguna pieza o algo para el desarrollo de otro músico, de otra banda? Pues, en este caso, en cuestión de las orquestas y bandas, no hay tanto ese egoísmo musical, creo que eso se ve más en lo popular. Sí. Entonces, en cuestión de lo clásico, de lo contemporáneo, bueno, en este caso con las orquestas, lo que queremos es que la gente conozca y que acepte un poquito más este tipo de música, de cultura. Entonces, ahí sí es compartir todo, todo lo que se tiene en cada educación. Sí, aquí nos ha tocado la dicha de no tener ningún problema con el compartir la música. Si ellos necesitan algo, nosotros con mucho gusto. Y si nosotros necesitamos algo, lo mandamos pedir y nos llega, yo creo que en una semana. Se mueven para, si no lo tienen, lo buscan. Lo consiguen. Sí. Emanuel, ¿qué se dice de nuestra banda y orquesta en otras partes del país? Bueno, pues, tenemos, gracias a Dios, muy buenos comentarios. Y no dichos por nosotros mismos, sino que el mismo Sistema Nacional de Fomento Musical y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes nos ha considerado como una de las 10 agrupaciones, las mejores 10 agrupaciones de toda la zona noreste de México. Y a nivel nacional estamos dentro de las 20 mejores orquestas a nivel nacional. ¿Con cuáles bandas y orquestas se comparten estos sonores? Bueno, nosotros compartimos todos estos sonores con la, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica de Torreón, de Torreón Coahuila, con la Orquesta Sinfónica de Tuxpan, Jalisco, que tenemos muy buena relación con ellos. Y también con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, también tenemos muy buena relación, una relación muy estrecha, que es también de las mejores orquestas del país. Es decir, que Nuevo Laredo suena en las grandes ligas. Entonces, Cintia, ¿cuál sería el reto de Nuevo Laredo como formador de Nuevas Generaciones y con esta orquesta para seguir avanzando? Pues el reto es hacer algo magno aquí. El reto es de que todos los jóvenes tengan este conocimiento, tengan esta posibilidad. Nos gustaría llegar a más lugares, nos gustaría llegar a las áreas más alejadas de aquí. Entonces, me gustaría invitar a hacer la invitación abierta a todos los jóvenes, niños, como les había comentado, arriba de seis años, arriba de seis años, en adelante no hay límite de edad para pertenecer a nuestra gran familia, que es la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del DIF. Así es, pues ya está la invitación hecha por parte de dos maestros de esta banda y Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Sistema DIF para crear un gran movimiento musical, porque si de por sí Nuevo Laredo ya suena en todos estos conteos de las bandas más importantes, tanto a nivel estatal como regional y nacional, bueno, yo creo que si se siguen sumando más personas, este movimiento puede ser mucho más fuerte y mucho más sólido para seguir creando nuevas generaciones de músicos. Nuevamente les quiero recordar las redes sociales para que participen con nosotros directamente en cuanto a Líder TV, en Facebook nos pueden encontrar así Líder TV, en Twitter nuestro usuario es arroba líder guión bajo TV y la versión impresa de este programa que es el suplemento cultural Ojalata también tiene su espacio en las redes sociales, en Facebook es Ojalata Líder y en Twitter es arroba Ojalata Líder, todo seguido. Les recuerdo que estamos conversando con Cintia Tapia, maestra de cuerdas, y Emanuel Castillo, maestra de percusiones de la banda y orquesta sinfónica infantil y juvenil del sistema DIF Nuevo Laredo. Cintia, en tu caso, ¿desde cuándo estás como maestra? Yo tengo trabajando con el maestro Coctemoc arriba de 10 años, y pertenezco a la orquesta estatal desde hace 10 años también, en la orquesta nacional juvenil me ha tocado la dicha de estar ahí por 6 años ya, entonces llevo tocando el instrumento ya bastantito tiempo, 15 años. ¿Cómo se dio tu ingreso primeramente a la banda aquí en Nuevo Laredo? Bueno, pues aquí yo estuve, yo no vivía aquí, yo vivía en Estados Unidos, y estuve buscando, por mucho tiempo estuve buscando dónde continuar con mis estudios musicales, y tuve la oportunidad de conocer al maestro Coctemoc, y me brindó, me dio la invitación para pertenecer a su grupo, y a partir de ahí empecé a ayudarle con alumnos, a inducirlos a lo que es esto de la música, y pues hasta la fecha sigo trabajando con él. Emanuel, en tu caso, ¿desde cuándo también como maestro e integrante de esta banda? Bueno, yo empecé en la banda y orquesta, cuando tenía precisamente 6 años, ya tengo, en la banda y en la orquesta tengo ya 13 años, en este año, si no permite, cumplimos ya 13 años, y pues con todas las ganas y toda la energía, igual como empezamos. ¿Eres de los que más tiempo tiene? Así es. ¿Y qué tal? ¿Qué te provoca esto? Bueno, pues me siento muy contento de ser el fundador, el único fundador que ya queda, de los que empezamos este gran proyecto, y pues es muy satisfactorio ver cómo en este tiempo, en estos ya 12 años que tiene la orquesta y la banda, ha progresado bastante. Fundador y fiel a la banda, es decir, ¿aquí vas a seguirle o si encuentras alguna oportunidad puedes considerarlo? No, pues aquí vamos a seguir un buen ratito hasta que, hasta que Dios quiera, así es. Cintia, ¿qué se le puede aprender a un gran maestro como lo es Coctemo Kibar? Pues todavía se le puede aprender bastante, para empezar es una persona muy profesional, muy digna de admiración, es una persona que no descansa, que siempre está luchando por sus sueños, que siempre está luchando por lo que él quiere, y pues no tiene para el maestro. No hay otro igual. Y respetos para él, no hay otro igual. Emanuel, ¿cuál ha sido la enseñanza más grande que te ha dejado el maestro? Bueno, ¿qué puedo decir del maestro Coctemo Kibarra? O sea, un gran maestro es, es mi, mi mentor, y que pues a él, a él le he aprendido muchas cosas en este, en este periodo de, de, que tengo de, de ser músico, pues me ha enseñado, no solamente en lo musical, sino para ser una mejor persona y pues tener, tener ese espíritu para ser mejor, mejor cada día. Disciplina, ¿podría ser la palabra? Disciplina, honestidad, y muchos otros valores que he aprendido con él. Bien. Algo que también nos llama muchísimo la atención de esta banda y orquesta sinfónica, infantil y juvenil del sistema DIF Nuevo Laredo, es la constante interacción y comunicación con todo el público a través de las redes sociales, específicamente en Facebook, de lo cual me han comentado que tú eres el encargado, Manuel. Manuel, platícanos cómo se da la idea de crear este espacio, pero no nada más de crearlo como cualquier otra agrupación, sino de mantener realmente una comunicación con el público. Sí, bueno, pues tenemos nuestra página oficial, como bien lo mencionas, en Facebook, y pues esta idea surgió porque mucha gente, ya era demasiada la gente que teníamos, y que nos estaba pidiendo que quería estar, que nosotros estuvieramos más cerca de ellos. Y pues bueno, ¿cómo fue esto? Dijimos, ahora la gente está ya, pues en todas las redes sociales, ahora vamos nosotros a esas redes sociales. ¿Y qué tal les ha funcionado? Nos ha funcionado bastante bien, actualmente ya tenemos 500 seguidores, y vamos por más, que se siguen sumando a este proyecto porque nos ven, nos ven en los conciertos y dicen, yo quiero estar en contacto con esa orquesta, porque tienen un excelente repertorio, son una gran agrupación, y que le ofrecen mucho a la sociedad. Además, en este espacio podemos enterarnos de todas las novedades, de todas las actividades de la banda y orquesta, y comparten muchísimas fotografías, tanto de los recitales, conciertos y demás, como de ensayos y todas las actividades que tienen. Yo creo que es una manera de que el público se sienta también parte de esto, ¿no? Así es. Sí, nosotros, como lo comentas, subimos todo tipo de contenido que sea las actividades, las diversas actividades que realiza la banda y la orquesta, sobre todo los conciertos, los encuentros, todos los festivales en los que nosotros participamos, se comparte con la gente para que ellos también sepan qué es lo que estamos haciendo día con día. Cintia, a pesar de que es una agrupación dedicada a la difusión de la música clásica y demás, ¿tú consideras importante que hay que sumarse a todas estas nuevas tecnologías, como lo son las redes sociales? Sí, claro que sí, eso nos ha ayudado bastante en comunicación con nuestro público que nos sigue, y como lo menciono, con nuestros compañeros de las localidades de afuera, nos ayuda mucho a mantenernos en constante comunicación, y pues más que nada a darle la difusión que debe de tener este gran proyecto que tenemos, que tiene el maestro Cuauhtémoc, pues nos ha ayudado bastante, para que la gente nos conozca. En una ocasión nos preguntaron, ¿y ustedes de dónde son? Bueno, somos de aquí, de Nuevo Laredo, pero es que nunca habíamos escuchado de... Sí. Entonces sí nos ha pasado muchas veces, y esto nos ha servido bastante para dar a conocer al público, ya la mayoría de la gente tiene un Facebook que nos pueda seguir por medio de nuestra página oficial. Pues sí, porque suele suceder que desgraciadamente, a pesar de que somos gente de Nuevo Laredo, muchas veces no conocemos el talento de caso, así es que Facebook es una grandísima oportunidad. Emanuel, ¿nos puedes recordar cómo los encontramos en esta red social? Sí, mira, nos pueden encontrar en nuestra página oficial como buscando POSIC NLDO, POSIC NLDO, nada más ahí le ponen me gusta, y ya se pueden enterar de todas nuestras actividades. Bien, Cintia, hablando del público, precisamente, ¿la banda y orquesta ya tiene un público formado o apenas está en formación? Pues ya tenemos algún público, pero todavía puede crecer mucho más. Este público nos hace saber qué es lo que les gustaría que nosotros tocáramos, y nosotros con mucho gusto nos estamos preparando. Si ustedes tienen alguna pieza que les gustaría que tocáramos, pues están las puertas abiertas para la invitación. Entonces, nada más háganoslo saber, y nosotros haremos lo posible por conseguir esa música. Emanuel, ¿cómo es el público de Nuevo Laredo? El público de Nuevo Laredo es un gran público, es de los mejores, y que pues en especial que está en nuestra casa. Y nos reciben, nos reciben de veras con los brazos abiertos siempre que nosotros hacemos un concierto, y cada vez nos piden más y más y más y más en los diversos programas que tenemos. Tenemos los conciertos de temporada con la orquesta, y con la banda tenemos los lunes de danzón, los lunes de un programa que tenemos de gala de danzón y algo más, y con el trío también, con el trío del sistema DIV, tenemos el programa los jueves en las diversas plazas también de la localidad. Y la gente nos pide más y más y más. Por eso es que tenemos toda esta amplia gama de programas para los diversos gustos de todos. Pues concuerdo en que el público de Nuevo Laredo es uno de los mejores, sin duda alguna, pero necesitamos más. Nunca es suficiente, sobre todo si tenemos grandes esfuerzos musicales, como lo es esta banda y orquesta sinfónica infantil y juvenil del sistema DIV Nuevo Laredo. Cintia y Emanuel, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Emanuel. Gracias por la invitación. Y a todos ustedes que estuvieron también acompañándonos, los esperamos el próximo viernes en la siguiente emisión de Ojalata. Hasta la próxima. ¡Gracias!